¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del danés Kevin Magnussen porque Kevin Magnussen debutará en IndyCar, esta vez con la escudería McLaren, precisamente la misma escudería de la cual era miembro de su programa de jóvenes pilotos y además también debutó la Fórmula 1 de manera oficial. Y bueno, como sabemos la escudería McLaren, que como yo ya dije es el mismo conjunto que lo hizo debutar en la Fórmula 1, lo ha llamado para sustituir al sueco Félix Rosencux y bueno, como sabemos el corredor danés ya ganó la reciente semana en Detroit en la resistencia estadounidense y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el danés Kevin Magnussen vuelve a la marca McLaren. Después de cuatro días de su victoria con el equipo Chip Ganassi en la competencia de la IMSA en Detroit, el corredor danés fue elegido por McLaren para sustituir en Rode Atlanta al sueco Félix Rosencux en el que será su debut de manera oficial en IndyCar. Bueno, Magnussen correrá este fin de semana contra su patrón de la categoría IMSA, o sea, el mismísimo equipo Chip Ganassi, pero en Estados Unidos esto no parece ser un problema irresoluble. Bueno, se va a enfrentar ante el reto de pilotar una máquina que no conoce, que es muy distinta a una máquina de Fórmula 1, pero espera salir adioso ya que es más sencillo de manejar. Bueno, como curiosidad se va a encontrar en la parrilla con el que fue su compañero de escudería en los últimos años en el equipo Haas, pero en Fórmula 1 entre los años 2017 y 2020. O sea, el francés Romain Grosjean que se ha comprometido para toda la temporada, excepto en los circuitos ovalados, aunque ahora piensa en intentarlo en un circuito ovalado corto de IndyCar con el equipo Dale Coyne. Bueno, el mismísimo Grosjean se mostró rápido, pero es a quien le faltó fortuna en instantes decisivos. Con ellos serán los dos suplentes que van a competir en el circuito Rodeamérica. De una parte Oliver Askew, que lo hará en lugar de Rhinos Vickey en el equipo Carpenter. Y de otra de el corredor danés Kevin Magnussen, que toma el lugar de Rosenquicks en la escudería Arro Maclaren SP. Así se llama precisamente el equipo de Woking en la IndyCar. Bueno, se da la circunstancia de que en el reciente domingo en Detroit, Askew tomó el lugar de Félix Rosenquick en la carrera del reciente domingo, abandonando en los compases del principio. Como sabemos, Kevin Magnussen tiene contrato con la marca automotriz francesa Peugeot para el Campeonato Mundial de Resistencia y Le Mans a partir de la siguiente temporada. Y bueno, como sabemos, el corredor danés ya había competido para la escudería McLaren. Debutó con ellos en la Fórmula 1 de manera oficial en la temporada 1014. Y de un modo bastante espectacular. Como sabemos, fue segundo en la primera carrera de aquella temporada Melbourne en el Gran Premio de Australia, que fue la competencia de su debut, aunque en realidad entró tercero en la meta detrás del germano finés Nico Rosberg, que lucharía contra Hamilton por el título en ese año, y el australiano Daniel Richardo. Pero este último terminó excluido, terminó la temporada poseyendo 55 puntos en el décimo primer lugar en la general, muy lejos del británico Jenson Button, que solamente tuvo 126 puntos. A final de año fue apartado del equipo domicilado en walking para dejar paso al bicampeón asturiano Fernando Alonso, en parte porque Honda, que iba a aterrizar con sus motores en el año 2015, quería dos figuras dentro del equipo inglés. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.